¡Vamos a pedir una entrevista con el responsable de la mutua esta patronal y la vamos a abarcar! Acordaros que esta no fue la democracia que nosotros estuvimos defendiendo los cuarenta años de batismo. ¡Movilación! ¡Movilación! En este momento os puedo ir anticipando que vamos a una asamblea del día 19 de enero con todas esas entidades, está todo el movimiento 15M, está en sindical, está todo el mundo, para hacer un acto de presentación a primeros de febrero porque vamos, ya os puedo ir anunciando, es una primicia, que vamos a interponer una demanda colectiva, nos vamos a personar con la acusación. En este momento hemos venido a una de las patronales que hay de los temas de salud y además la significación de esta organización es de que hoy, el que en estos momentos es el conseller de la Generalitat para los temas de salud, pues será el presidente. Un poco las características de poner al logo, al servicio y a vigilar a los cordeles. La entretenencia es de que hoy, porque hoy, el que en soi, mi, 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 mi. Mi, 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 miama, mi, mi. fueron en el cárcel, entonces bueno, al salir mis padres continuaron en luchas, en mi casa no se han dejado nunca de luchar, pero no es nostalgia lo que digo, no es nostalgia, sino que es futuro, todo lo que estamos haciendo es por la juventud, porque no vuelva a pasar todo lo que hemos pasado nosotros. Se van a encontrar absolutamente nada, eso es lo que estamos haciendo, acabar con el poco bienestar social determinado. Día antes de las elecciones y al día siguiente ya empezaron con el garrón, y no nos vamos a dejar que nos pisoteen, que nos quedemos en la calle. Una sociedad que no respeta a la gente grande, por lo que hemos luchado para conseguir lo que tenemos, es una sociedad del ego que está enferma y carece de valores.